Vídeo, futboleros critica nacidamente a Ronaldo por reacción al que ganó un compañero de equipo fútbol internacional. Portugal se consagró campeón de la primera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA y lo cierto es que tras el torneo varios han sido los detalles que han llamado la atención de los futboleros. Y uno de los más destacados, que se ha convertido en viral en las últimas horas. Tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. Y no para bien. El tema es que CR7 fue captado por las cámaras de televisión reprobando la elección del mejor jugador del torneo. Que en esta ocasión recayó en su compañero de equipo Bernardo Silva. Y claro, lo de Bernardo Silva fue un desempeño bueno, sobre todo en la final con una habilitación que terminó en el gol decisivo frente a Holanda. No obstante, para Ronaldo la elección no fue motivo de risas. De hecho, todo lo contrario. Lo anterior, es posible apreciar en el video que hoy es viral, en donde Ronaldo aparece enojado al escuchar que Silva era el mejor futbolista del campeonato. Incluso, la reacción del histórico deportista de la juventud contrasta totalmente con la del resto del equipo portugués. Ronaldo muestra su alegría cuando Bernardo Silva es elegido mejor jugador del torneo. Ironizó uno de los usuarios en la red social Twitter. Mira el video de la molesta reacción de Ronaldo acá.